La palabra árabe Islam significa sumisión y deriva de la palabra que significa paz. Como tal, la religión del Islam enseña que a fin de alcanzar la verdadera paz mental y la seguridad en el corazón, uno debe someterse a Dios y vivir de acuerdo a su ley divina revelada. Esa es la religión que hace dos meses atrás adoptó el joven alumno del cuarto año medio G del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno, Rodrigo Ignacio Bello Merseguié, de 17 años, quien por su barba no podría asistir a la ceremonia de licenciatura de cuarto año medio de su liceo, el Carmela Carvajal. He tenido problemas últimamente porque yo me convertí al Islam hace dos meses aproximadamente y en esta religión para que el musulmán se diferencie de los idólatras que son los judíos y los cristianos, se debe dejar la barba y también representa como un signo de la masculinidad y que no debe parecerse a asemejarse a la mujer y nada. Eso tiene una serie de reglas. Entonces yo me dejé la barba y fui a hablar primeramente con la inspectora general de mi liceo, Carmela Carvajal, y ella no me dio soluciones concretas, entonces hablé aproximadamente en tres o cuatro oportunidades con ella. Al final vi que no iba a llegar a ninguna parte y fui a hablar con el director. El joven señala que el director del establecimiento también le entregó una respuesta negativa, lo que lo dejó muy afectado. El director me dijo que no podía dejarme andar así porque eran las reglas del liceo y que no podía hacer excepciones bajo ninguna circunstancia. Y entonces se reunió más tarde con una reunión con mi apoderado, en la que se llegó a la situación de que o yo me afectaba o no podía entrar a clase y tampoco podía ir a la licenciatura que es ahora el 5 de diciembre. Y esas eran las dos opciones, o me afeito y voy, o no me afeito y no voy pero me entregan el certificado después. Yo quiero estar con mis compañeros ya que he forjado lazos de amistad y me parece importante estar en esa ceremonia. Y me han discriminado, o sea, eso es lo que yo siento, me siento discriminado porque no me dejan acudir a mi ceremonia de licenciatura. Rodrigo Bello se muestra dolido y con calma responde que tampoco tiene intenciones de causar problemas del establecimiento que deja en los próximos días para postular a la educación superior, siendo un alumno de promedio 5,8, dice. Yo no quiero provocar un desorden en que, por ejemplo, porque mis compañeros me apoyan, no sé cómo va a ser la reacción de ellos, entonces no quiero que se provoquen problemas y que por mi culpa no puedan licenciarse, porque incluso cuando fui al DAEM, la señora me dijo que si yo iba y me aparecía por allá, le iba a avisar al director de mi liceo, Ariel Guzmán, para que llamara a los carabineros y no quiero que se torne una situación difícil, así que no. Su madre, Lorena Mersegué, señala sorprenderse con la decisión de las autoridades educacionales y manifiesta todo su apoyo a la decisión que adopte su hijo. Rodrigo me informó de la decisión que había tomado, yo lo apoyé y después de eso vinieron los problemas en el colegio, que empezaron a dejarlo fuera de clase, no lo empezaron a dejar entrar a clase por el tema de la barba, solo podía dar las pruebas y ahora el tema de que no lo deja licenciarse, entonces para mí es algo importante que él lo dejen hacer la ceremonia con sus compañeros. ¿Primera vez que tiene un problema como este? Primera vez. ¿De la familia, sobre su religión, todo igual? Bueno, es que él adoptó esa religión hace poco, hace como dos meses recién, entonces el tema para nosotros es nuevo. ¿Y usted qué prefiere hoy? ¿Que hace licencia o que se corte la barba? Yo lo voy a apoyar porque él es un buen alumno, un buen hijo, nunca me ha dado ningún problema y con respecto a lo que él decidió, yo no veo nada de malo. Para la jefa de la unidad técnica y pedagógica del DAEM de Ozono, Susana Troncoso Narváez, es un caso nuevo y complejo porque la estudiante se convirtió al Islam hace poco tiempo y deben estar seguros que su barba obedece a su religión y no a otra cosa. Aclara que tampoco hay discriminación, señala. No hay aquí, hasta el momento, una evidencia de discriminación respecto de una opción religiosa. Aquí estamos frente a una normativa, ¿verdad?, que está avalada por el manual de convivencia y a la opción de un estudiante que es el único que la traje de producto de esta situación del uso o no de la barba. Y por lo mismo es que estamos en conversación. Ahora, si el estudiante realmente demuestra que, porque tampoco nos conta si es tan así o no que pertenezca a la religión musulmán, si él avala eso y hay evidencia de eso, por supuesto que estaríamos conversando en términos de que se respeten ciertas creencias porque, evidentemente, ahora, es complejo, vuelvo a decir. El tema es, creo que, interesante de seguir conversando y debatiendo. Consultada la dirección del establecimiento, señala que tras una reunión del Consejo de Profesores, determinaron finalmente aceptar la situación de Rodrigo Bello, y permitir su licenciatura con barba. El caso del alumno Bello, el día martes tuvimos un Consejo General de Profesores donde el director planteó la situación de él y la opinión mayoritaria de los profesores era que el alumno podía asistir a la licenciatura con barba porque él alude a aspectos religiosos y desde esa perspectiva nosotros lo aceptamos. Ese es el punto. Él cambió de religión o se sumó a la religión musulmana donde la barba es para ellos importante. Esas son las causas que él alude a por qué no se corta la barba. Y lo que le pedía el liceo era que aceptara las normas que tiene el reglamento de convivencia, el reglamento de disciplina. El reglamento sobre convivencia y disciplina del liceo Carmela Carvajal de Plas de Osorno será analizado para el 2015 debido a este caso de presunta discriminación por libertad de culto que según el DAEM lo tendrían todos los establecimientos educacionales de la región y que deberá ser analizado para evitar nuevos conflictos con los alumnos a contar del próximo periodo educacional.